Perino, venga maestro, muy buenas tardes, muy buenas noches. Vicente, cerrar mi equipo y dice de esta manera, el capítulo primero de esta telenovela es un gober que se congela sumido en el desafuero, tantísimo fue el dinero que nunca justificó, a su familia embarró y hoy lo protege el congreso y Tamaulipas por eso su interino no nombró. No nombraron interino de ese gober embustero, pero si nombró un vocero que vale puro pepino, Lozano limpia el camino y el derrame estomacal del delincuente estatal que le dio su vocería, rabioso, ladra este día contra Ricardo Monreal, rabioso, ladra este día contra Ricardo Monreal. El círculo principal, al círculo principal se le cierran las salidas, dicen que hasta van de huidas, vacas brincando el corral. No solo en lo nacional, sus tranzas las percibí, AMLO nos lo dijo así, que a cabeza y familiares se le investiga en los lares gringos del FBI, se le investiga en los lares gringos del FBI. Viernes, ya se va el viernes, en Sin Censura TV, las noticias, hecha verso, aquí se las cantaré. Nos vemos para el cierre. Gracias maestro Senense Ferino, claro que sí, nos vemos para el cierre.